En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Que Dios, en la persona del Espíritu Santo, ilumine su entendimiento y me dé palabras que lleguen al encuentro de su necesidad. Mire usted lo que nosotros hemos visto en estos últimos días, especialmente a causa de esta campaña de fe, de fe, coraje, para quitar la piedra principal de los problemas de las personas, todos los problemas de las personas, ya sea un problema económico, financiero, ya sea un problema de salud, ya sea un problema familiar, un problema sentimental, cualquiera que sea el problema que la persona carregue dentro de sí, ese problema está conectado directa o indirectamente con las amarguras, los resentimientos, los rencores, la falta de perdón, la falta de perdón. Y es obvio, cuando se habla de falta de perdón, se habla de orgullo, que contraría de frente a la palabra de Dios. Pero la contraría sí, de frente, choca de frente con Dios. Porque Jesús dijo, bienaventurados los humildes de Espíritu. ¿Qué quiere decir los simples? Las personas que son como niños, infantiles, inocentes, puras, de corazón, en el corazón o en el corazón. Entonces, nosotros vemos así que la humanidad sigue caminando hacia el mal, hacia el infierno, aún frecuentando religiones, aún frecuentando iglesias evangélicas. Infelizmente, incluso la Iglesia Universal del Reino de Dios, porque llevan en su interior un rencor. Por eso, desgraciadamente, esas personas llenan las iglesias, cantan alabanzas a Dios, hablan en lenguas extrañas, pero no del Espíritu Santo. Hablan en lenguas, pero su vida está podrida espiritualmente. Porque ellas no quieren perdonar. Ellas no quieren soltar el perdón. ¿Por qué? Porque sufrieron injusticias. Por algún motivo, sufrieron injusticias. Y ya tuvimos varias experiencias, muchas experiencias con personas, con pastores, con miembros, con auxiliares, con personas, con obreras, obreros, que fueron supuestamente, es decir, ellos lo consideraron injusticia, y nosotros cometimos la injusticia. Quizás por un celo excesivo en la obra de Dios. Tal vez no, con seguridad. Nosotros habremos fallado en el celo. En el exceso de celo cometimos una injusticia. Pero lo hicimos con sinceridad. Guardando, protegiendo la obra de Dios. Que es algo que Dios tiene que cuidar. Bien, sea como fuere, esas personas que fueron afectadas, salieron o volvieron. O volvieron. Salieron y volvieron. Y están dentro de las iglesias. Pero permanecen siendo socias del mal. Socias del mal. Porque cuando la persona no tiene el Espíritu Santo, ella tiene un espíritu malo. Un espíritu religioso, por ejemplo. Y ese espíritu religioso, contamina a los que están a su alrededor. Así como cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nos volvemos una fuente de vida, que es lo que Jesús promete en su palabra, lo que determina en su palabra. Si recibimos el Espíritu Santo, nos volvemos una fuente. Él, el Espíritu Santo, hace de nosotros una fuente de vida, independientemente de las luchas, las dificultades, los problemas que nosotros vivimos aquí en el mundo. Pero cuando la persona no tiene el Espíritu Santo, y es engañada por un espíritu engañador, un espíritu que habla en lenguas, y ella piensa que tiene el Espíritu Santo, cree que tiene el Espíritu Santo, y nadie le saca eso de la cabeza. Solo el Espíritu Santo puede convencerla. Entonces, esa persona se vuelve una fuente del mal, dentro de la propia iglesia, es decir, aliada, socia de Satanás. Infelizmente. Infelizmente. Yo digo esto con mucha tristeza, con mucho dolor. Me gustaría no hablar de esto. Me gustaría decir siempre una palabra de estímulo, para bendecir, para alegrar, para satisfacer a griegos y troyanos. Pero, yo no nací para eso. No nací para ser político. Yo nací para llevar la palabra de la verdad, la palabra de la sinceridad, de la franqueza. Lo que Dios me dio para las personas que quieren, que tienen sed y hambre de justicia, de verdad. No hambre y sed de soluciones de este mundo. No hambre y sed de conquistas de este mundo. Del reino de este mundo. Sino hambre y sed de conquistas del reino de Dios. Porque el reino de Dios es tomado por violencia. La persona tiene que violentarse personalmente. tiene que violentarse día tras día, tras día para conquistar el reino de los cielos. Jesús habla sobre eso. Usted lo sabe. Y no todos quieren hacerlo. Pero siguen dentro de la iglesia y piensan que dentro de la iglesia, porque dan ofrendas, porque son diezmistas, Dios los va a bendecir. pero se siguen marchitando. Ellos se siguen pudriendo dentro de la iglesia. Esa es la realidad. Esa es la pura realidad. Porque hay un espíritu. El espíritu orgulloso es del diablo. El espíritu orgulloso es de Satanás. Fue ese espíritu que se manifestó en el cielo, el orgullo, el deseo de querer ser igual al Altísimo. Entonces, esas personas tienen el mismo espíritu. Cuando eso sucede, ellas no son una fuente de vida, sino un pozo de perdición, un pozo de lodo, de suciedad, de lixo, de basura. Y dentro de las iglesias, seguramente el diablo a través de ellas logra destruir a otras tantas vidas y pasar ese orgullo, esa prepotencia que es contraria a la palabra de Dios. Es contraria, frontalmente contraria al Espíritu Santo. Amiga y amigo, disculpen si yo estoy siendo muy intransigente, si soy algo tosco en mi forma de hablar y asumo que soy realmente tosco y gracias a Dios por eso, porque aún siendo así de tosco, todavía hay más para darles a las personas, porque el Espíritu del Dios Altísimo está sobre mí para ayudar a aquellos que también quieren servir a Dios, que también quieren agradar a Dios, que también quieren sobre todo preservar su salvación para toda la eternidad y sólo con el Espíritu Santo. Amiga y amigo, por esa razón y por tantas otras, la necesidad del recibimiento del Espíritu Santo es más que urgente. Nosotros tenemos más necesidad del Espíritu Santo que del aire, que del oxígeno para vivir. Entonces, busque, si usted tiene que perdonar, perdone, si tiene que humillarse, humíllese, si debe padecer injusticias, padezca injusticias, si tiene que penar, sea afligida, si tiene que sufrir, sufra, pero reciba el Espíritu Santo. Sea sincera, sea franca, sea verdadera, no guarde resentimientos con nadie, contra nada, no guarde nada contra nadie. Líbrese de su pasado triste, líbrese sobre todo de rencores y resentimientos para que usted pueda recibir el Espíritu Santo. Ahora, estamos verificando comprobando por qué tantas personas aún no recibieron el Espíritu Santo, porque guardan, guardan en su interior el maldito, el maldito rencor. Esa es la maldición más grande que la persona puede llevar en su vida. ¿Usted lo sabía? La maldición más grande que la persona lleva es ese resentimiento, ese rencor. Quizás usted ha sido maldecida por su madre, por su padre, pero la mayor maldición es el resentimiento que guarda contra ellos. Si su padre o su madre lo maldijeron, usted tiene la obligación de decir, oh Dios, bendice a mi padre, perdona a mi madre, perdona a mi padre y bendícelos. Usted será libre de la maldición que ellos lanzaron y sobre todo recibirá el Espíritu Santo. Pero líbrese, líbrese completamente. Vomite todo lo que está dentro de su alma, de su corazón y lávese en la sangre de Jesús. Sea limpia, lavada, purificada para recibir el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu del amor, el Espíritu del perdón, el Espíritu de la humildad. Si usted tiene que perdonar, perdone inmediatamente. Ahora, no espere a dar su próximo suspiro, perdone de una vez. Esa hora es inmediato. Es el remedio que cura su alma, las heridas y sobre todo hace que usted sienta la paz de Dios. Porque mientras guarde rencor, no habrá paz en usted. Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe y quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré y y aunque pase mucho tiempo ni un segundo dudaré sabes que tengo fe Sí, Señor Tengo fe Esperando mi milagro Yo estoy Tengo fe Tengo fe Y quiero agradarte hoy Yo siento toqué y tomas mi mano Hoy Contra viento y marea El mar yo cruzaré ¿Sabes qué? Tengo fe Tengo fe Tengo fe Sí, Señor Esperando mi milagro estoy Tengo fe Quiero Quiero Agradarte Y quiero Agradarte Hoy Tengo fe Solo Solo en ti Mi Señor Esperando Mi milagro Estoy Junto Que De ti Señor Tengo fe Ay 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 Y quiero Agradarte Hoy Tengo Fe Solo en ti Mi Señor Esperando Mi milagro Yo estoy No me muevo De aquí Yo Tengo fe Ay 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 Y quiero Agradarte Hoy Mi nombre es Diana Antes de yo conocer de la Iglesia Universal Yo era una persona Que tenía Vicios De alcohol De marihuana Yo salía mucho A las fiestas Con mis amigos Tratando de llenar Un vacío Que había dentro De mí Yo tenía problemas En mi casa También tenía Un odio Un rencor Que había llegado Por causa De la muerte De mi padre También Era una persona Con depresión Yo aparentaba Ser feliz Aparentaba estar bien Más dentro de mí Yo me sentía Muy muy mal Yo me sentía triste Todo el tiempo Por las noches Yo pasaba llorando Y mi vida Era Era muy mala Yo Yo no quería Yo no quería vivir Yo no quería estar Viviendo la misma vida Yo comencé A tener vicios A involucrarme En los vicios Del alcohol Y de la marihuana Y de las pastillas Por un vacío Que yo tenía Dentro de mí Porque A mí me hacía falta Yo sentía La falta Del amor De un padre Porque A los 13 años Mi papá Falleció Y yo Entré En una depresión Y a través De la depresión Vinieron los vicios Después de la muerte De mi padre Mi mamá Decidió enviarme Para Estados Unidos Para yo estudiar Por causa De que Había problemas Económicos Porque mi papá Era el único Que trabajaba Entonces Cuando vienen Los problemas Económicos Mi mamá Decidió enviarme Para acá Con una tía Para yo Entrar a la escuela En la escuela Yo tuve amistades Que ellos Ellos y ellas Ya estaban En los vicios Ellos me invitaban Una cerveza Un vaso De alcohol Un cigarro Entonces Poco a poco Yo para Como Entrar en ese grupito Yo empecé A probar Un poco De todo Yo llegué Al punto De que Yo en las fiestas Yo me caía De borracha Yo Yo no llegaba A dormir A la casa De mi tía Yo me quedaba En las casas De mis amigas Era de todos Los Todos los fines De semana Yo siempre Iba a una fiesta El peor El peor El peor momento De mi vida Fue cuando Yo fui diagnosticada Con cáncer Yo quedé Muy enferma Llegué a estar En el hospital Por más de un mes Y los doctores Pensaron que yo No iba a vivir Porque el cáncer Que yo tenía Era muy Muy avanzado Para mí Vino a ser El momento Más Más difícil Porque yo ya Tenía una familia Para este tiempo Yo tenía un bebé De nueve meses Y lo que yo pensaba Era que Si yo moría Que era lo que iba a pasar Yo conocí La iglesia universal A través de mi tía Ella me hacía La invitación Porque como yo vivía Con ella Había la situación Que yo estaba viviendo Los problemas Que yo le causaba a ella Yo vengo a la iglesia Empecé a dejar Los vicios Empecé a dejar Las malas amistades En ese tiempo Me entró Un temor Yo Yo temía Que era lo que iba a pasar Conmigo Que era lo que iba a pasar Con mi alma Más que Que era lo que iba a pasar Con mi familia Entonces Yo pedí a Dios Que él me Que él me diera la salvación Antes de darme la sanación Porque yo sabía Que Si yo era Si él me sanaba Yo después El cáncer podía regresar Y yo podía morir Pero Yo sabía que si yo era salva Y si yo moría Yo iba a ser salva Eso ya era algo Muy muy diferente Yo le pedí a Dios Para que él me Me salvara Cuando yo Cuando yo salgo Del hospital Los doctores Me dijeron Que yo había sido Sanada del cáncer Gracias a Dios Él me sanó Completamente No quedó En mí Ningún Ningún rastro De ninguna Cérula cancerosa Dentro de mí Más yo aún así Seguía buscando Porque yo Como ya había Ya había visto Tantas cosas Y yo dije Que yo no quería morir Sin ser salva Yo le dije a Dios Que yo quería A su espíritu Entonces En ese tiempo Yo ayuné Yo me preparé Yo hablé con Dios Desde días antes Yo ya venía hablando Para él La misma cosa Que yo quería Ser bautizada Con su espíritu Durante la búsqueda Yo fui bautizada Con el espíritu santo Yo fui llena Completamente Yo recibí El espíritu santo Y dentro de mí Yo sentía una paz Yo tenía una alegría Que hasta Hasta hoy Nadie Nadie me ha quitado Nadie Ni los problemas Que vienen Ni las situaciones Difíciles Que yo paso Eso no quita Lo que yo tengo Dentro de mí Yo tuve la certeza Y hasta hoy Yo tengo esa certeza De que yo soy salva Que para mí Era algo Que era muy importante Porque yo sabía Que yo podía morir Yo pude haber muerto Entonces cuando yo Tuve esa certeza De que yo era ya salva Yo tuve una felicidad Mi mentalidad Empezó a cambiar Yo empecé a ver Las cosas De una manera diferente Ahora yo puedo Disfrutar de mi familia De mi hijo De mi esposo Puedo pasar tiempo Con ellos Sin ninguna preocupación Yo tengo un trabajo Estable Y soy una persona Feliz El espíritu santo Para mí Lo es todo Porque yo sé Que sin el espíritu Santo Yo no estuviera Aquí Yo no estuviera Viva en este momento Para mí Representa todo Es mi felicidad Mi alegría Es mi vida Mi alegría Mi alegría Mi alegría Mi alegría Me amaste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me diste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me di este nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me di este nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, porque me amaste a mí, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que mi vida 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 yo te amo más, te amo más que mi vida, yo te amo más, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida,